Música Sentido en un silbito, transita por la selva de gato, las picas y los brazos de atrás. Sembro de la macho guayacano tipa blanco. Sembro de la macho guayacano tipa blanco. Música Sentido de paisaje de tu pan en su pecho, los bombos se las anchan y se pasan los días. Lentos lazos, tendidos sobre un ponte su llano. Lentos lazos, tendidos sobre un ponte su llano. Música 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 Música